Estamos atravesando uno de los puentes peatonales que va a dejar de existir en unos días, en unas semanas y hace tiempo ya había hecho un video de ello, de cuánto tiempo era pasarnos de un puente peatonal a un truce inteligente y es que es por eso, por eso están quitando los puentes peatonales en toda la ciudad de Puebla para darle paso a lo que vienen siendo los truces viales inteligentes Yo soy su amigo Bravo Blobs y comenzamos con este video Música 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 Es que al parecer en la ciudad de Puebla piensan que un puente peatonal es una contaminación visual para la ciudad pero mucha gente lo ve como una buena ocupación para pasar calles peligrosas Música Música Y bueno, a veces a nosotros se nos hace más factible pasar así derecho que subir un puente porque dependiendo la caminata de una persona puede ser lento o hasta cansado subir un puente peatonal en el video anterior yo me había dado cuenta que era alrededor de dos minutos en mi paso a lo mejor otra gente se puede hacer menos o más tiempo Música 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 Y ya para concluir lo del puente peatonal tú al pasar así derecho se te hace a lo mejor tarrado igual pero también sabes que corres riesgos de que te acorpellen siendo tal vez un lugar que sea muy peligroso un cruce muy peligroso en aquí en lo que viene siendo Boulevard 5 de Mayo de Plaza Dorada no es tanto así creo que pues hay varios semáforos que hacen tu vida que muchos carros pasen de seguida y bueno, ahora vamos a irnos a un cruce inteligente vamos a ocupar la cámara chica para ya no llamar tanto la atención con la cámara grande creo que tiene una calidad similar a esta ya le hicimos una prueba hace días espero que vean el video estaré dejándolo por aquí o por aquí y pues bueno, vamos a ir a un cruce inteligente para ver cuánto tiempo nos tardamos de un lado al otro acompáñenme Música 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 Vamos a buscar un puente que a tomar este es del Seng nos venimos para acá vamos a ver cuánto tardamos Música este puente peatonal es de escaleras y la verdad sí me cansé rápido me cansé demasiado al subir ahorita la bajada yo supongo va a ser más rápida pues otro de los puentes que yo supongo van a retirar en algún momento y van a empezar con lo del paso inteligente que ni tan inteligente pero bueno vamos a bajar estamos a mi paso prácticamente y pues bueno vámonos para abajo Música y bueno ahí está una de las pruebas donde me tardé casi un minuto y medio para pasar de un lado al otro en este puente es algo similar a lo que pasó en el video anterior con el otro puente de ahí de Plaza Dorada y pues bueno y bueno depende mucho de la caminata de la persona yo creo que a lo mejor hasta me lo podría haber aventado en un minuto pero en lo que estoy hablando con la cámara pues por ahí puede ser que también me tarde y luego estar volteando de un lugar a otro pero pues es un aproximado de un minuto a dos minutos el estar pasando un puente peatonal y pues vamos a ver ahora vamos a ir el paso inteligente Música 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 Bueno amigos acabo de encontrar un cruce inteligente es este vamos a ver cuánto está durando el tiempo aproximado para cruzar de uno para otro siendo un cruce vial un poco más trasintable a pesar de que yo estaba allá en Plaza Dorada no era tan transitable era pues mediáticamente podías pasar en cualquier momento Música 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 Acaba de cambiar un poco pues ya el semáforo pero vienen unos de este lado y ese es el impedimento para que la gente que está acá pueda pasar al otro lado Música 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 Bueno amigos acabamos de hacer la prueba de fuego una prueba de lo que viene siendo el cruce vial este inteligente es prácticamente lo mismo yo creo que viendo ya la situación es que si si es necesario ya quitar los puentes viales si se va a hacer así si va a hacer este como se está viendo y pues bueno amigos yo creo que notando eso pues si es necesario los puentes viales creo que ya también de algún modo se han dejado de utilizar en varios países algunos pueden estar pero pues están abandonados o hasta vive gente ahí y pues bueno otro que en mi opinión si es necesario ya quitar esos puentes viales que ya no son utilizados ya vemos que la gente se quiere turzar así como si nada turzarse derecho a estarse subiendo y cansándose es parte de esto y pues bueno amigos desde San Francisco yo me despido yo soy su amigo Gabo Globs y pues nos dimos cuenta de que si los cruces viales ya son la nueva forma de turzar las calles aquí en Puebla y creo que ya en otros países también se lo han hecho y lo están imponiendo aquí en la ciudad de Puebla porque si creo que en Nueva York en Estados Unidos se da eso se da eso de los cruces inteligentes pues bueno amigos nos vemos a la próxima de la ciudad de Puebla